Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Pierina Ocati, como ustedes aún me conocen, y en el video de hoy vamos a hacer unas deliciosas arepas de queso costeñas. Arepas colombianas, más precisamente de la costa atlántica, de la costa caribe de mi país, de donde soy yo. Entonces, para esto vamos a utilizar harina para arepas, y la que yo uso es esta, que se llama harina pan, que es la que consigo aquí en Dubái, pero puede ser cualquier otra harina para arepas. Yo voy a utilizar dos tazas, y les voy a mostrar también cómo las hago, cómo las congelo. Una. Ups, se me fue más. Dos tazas. A estas dos tazas voy a agregarle este queso. Este queso, tengo un video preparándolo, lo hice con yogur, que ya estaba por vencerse, o sea que ya no lo iba a poder consumir a tiempo. Entonces hice un quesito, que es un queso acidito, no tiene mucha sal, por eso traje mi sal para agregarle un poco, y lo voy a partir así, miren. Más o menos esta cantidad de queso. Y con mis manos, ahí me disculpan las uñas negras, pero yo soy una madre que cocina para sus hijas, una mamá que cocina para su familia, entonces no soy una chef profesional que tengo que tener las uñas transparentes. Miren, esto es más o menos una taza de queso rallado. Yo lo voy a agregar todo porque quiero que me quede bien quesudito. Este queso me quedó súper rico. Es ácido y es como muy parecido al queso costeño. Ahora le voy a agregar un poquito de sal porque como les comenté, este queso no me quedó, no le agregué casi sal, la verdad. Está ácido pero no está saladito, entonces le voy a agregar como una cucharadita de sal. Yo le mido aquí a mi mano. Y es como una cucharadita, miren, como una cucharadita de té, como una cucharadita de té. Yo ahora, mientras esté así, lo voy a revolver. Entonces, algunas personas en este punto le agregan agua caliente, yo no. Yo no lo hago así, yo lo hago a mi manera y ya les voy a mostrar. En la misma taza donde tenía el queso he agregado alrededor de dos tazas de agua. Y las voy a agregar al mismo tiempo. Así. Esto es un poquito al ojo. Y empiezo a revolverla con la mano, no con un tenedor, no, con la mano. Y ahorita dirán que esto está muy aguado. Pierina, esto quedó muy aguado. Claro, está muy aguado. Pero miren cómo va tomando forma. Es más, yo creo que hasta un poquito más de agua necesitaría. ¿Si la ven? Yo inmediatamente... Hay personas que le ponen el agua y le revuelven con un tenedor y la dejan reposar. Yo no. Yo voy inmediatamente a usar la mano y empiezo a amasar. De esta manera. Miren. Tomo todo y suelto. De esta manera voy amasándolo y me voy a asegurar que mis alepas estén suavecitas. Sí, me lo recuesto de la barriga, lo sostengo bien durito y le voy dando. En este momento me di cuenta que necesito un poquito más de agua y se la voy a aplicar ya antes de que se me endurezca la masa. Esto es al gusto y como yo voy a seguir utilizando, yo lo voy a agregar así un poquito. Y el resto lo dejo aquí porque esta me va a servir para mojarme las manos cuando vaya formando las arepas. Miren. Esta es la manera que yo lo hago. Esta es la manera que me quedan suavecitas las arepas. Lo importante es no dejar que haya menos agua que masa porque si no se hacen unas pelotas en la arepa que son súper difíciles de desbaratar. Y cuando uno ya cocina la arepa a veces se encuentra esas pelotas de masa sin sabor porque son pelotas de masa seca. Miren. Miren cómo absorbe las arepas. La harina, cómo absorbe el agua. Vuelvo y les digo, no es necesario que el agua esté caliente. Muchas personas dicen, ¿qué tiene que ser el agua caliente? No. No necesariamente. El agua al clima, tampoco helada, fría de la nevera, pero este agua está al clima, es de la llave. Miren. Este es el punto que a mí me gusta. Igual le sigo amasando por alrededor de unos 4 o 5 minutos dependiendo que tanto se me canse la mano. Miren. Este es el punto que a mí me gusta. Si ven, las manos no están pegajosas de harina. Tampoco están bien limpiecitas. Yo les muestro todo eso porque esto puede servirles al momento de ustedes hacer sus arepas. Miren. Aquí me salen unas buenas arepas. Regularmente las hago en el horno, pero mi horno se me dañó y no he encontrado quien me lo arregle. Me da pesar comprar otro porque es un horno que todavía está bueno y siento que no tiene mucho para arreglar, pero igual yo no sé cómo. Le voy a agarrar un poquitico más de agua. Me gustan súper suaves. Que se hidraten lo más para que cuando así las arepas estén, se dan un sabor y una textura riquísima, suavecita. A mí las arepas duras no me gustan, la verdad. Bueno, ya como ya lo he amasado bastante, voy a dejar acá por espacios de unos 5 minuticos y ya vuelvo. Aquí tengo mi masa para las arepas que he estado reposando como por unos 5 minuticos, 10 minuticos, media hora, lo que ustedes quieran. Y aquí tengo el sartén donde las voy a colocar. Voy a encender el fuego no tan alto porque las voy a hacer asadas. Así, están más que bien. Los coloco acá. Les voy a agarrar un poquito de aceite de oliva, muy poquito, porque como les digo, las quiero asadas. Podrían hacerse fritas, fritas son deliciosas, a mis hijas les encantan, pero yo evito el frito en esta casa. Y aquí tengo la tacita que les dije al principio, donde me voy a mojar las manos, ambas. Y luego de acá voy a coger una porción más o menos así. La porción, una bolita, miren, una bolita. Dependiendo del tamaño que ustedes quieran, su arepa es su bolita. Ya es de noche aquí, entonces como es para cenar, le voy a hacer unas arepas pequeñas a mis hijas. Lo que hago es que las, yo empiezo a darle vuelta así, miren. No las aplasto, hay personas que las aplastan de una, yo no, porque a mí me gusta que las bordes queden parejitos. Yo si las aplasto, ahorita les muestro lo que puede pasar. Yo empiezo a darle vuelta así, en mi mano. Y ven, se va haciendo redonda y aquí está todavía más gordita. En este momento si empiezo a darle golpecitos, cuando yo yo sé que los bordes no se me van a abrir. Acá, miren. Ahí está mi arepita. La voy a colocar acá. Y ahora voy a colocar otra acá y otra acá. ¿Qué pasaría si yo no la amasó bien y decido apretar la arepa en este momento después? Si hago la bolita y aprieto, miren lo que pasa con las orillas. ¿Sí ven? Y eso se ve feo y además que la arepa se pone muy dura. Miren cómo, miren nomás. Miren las orillas. Eso pasa cuando yo no amaso bien, sino que de una vez, aprieto y voy a semear la arepa de una porque la quiero rápida. Sí, claro, más rápida. Pero miren, miren esas orillas. No se vean bonitas las comparaciones. Entonces lo que yo hago, y ya tengo mis manos mojadas, lo que hago es empezar a darle vuelta a la bolita. A darle vuelta, 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 vuelta. De esta manera se me van formando las orillas parejitas, sin esos bordes cuarteados que les mostré antes. Y ahora sí, cuando ya está formada, que yo sé que no se me va a desbaratar, no se me van a abrir. Le doy a la arepita, ¿sí ven? ¿Sí ven la diferencia? Si llegan a quedar algunos bordecitos así es muy fácil. Me mojo un poquito las manos y paso. Y las arreglo. Ahí va la segunda arepita. Vamos con la tercera. Lo mismo, ¿sí ven? Le doy a mis manos. Las humedezco. Y les voy dando forma a mis arepas. Hay gente que les hace así, les hace así. Como a ustedes se les facilita. Hay gente que les hace así, he visto. Pero la verdad, a mí se me facilita de la manera que les estoy mostrando. Todas las vidas las he hecho así. Y esa es la manera que más me resulta. Entonces hagámosle de la manera que yo sé. Hago mi bolita y empiezo a apretar un poquito. ¿Sí ven? Este es el movimiento. Este es el movimiento que yo les hago, miren. Y ahora sí. Me redondeo si necesita ser redondeada. Por eso es importante que tengan una taza mojándose las manos porque la idea es hacerlas lo más prolijas, lo más perfectas posible. Si ven, aquí está lo que les digo. Simplemente le paso la mano y las compongo. Listo. Ahí están mis arepitas. Coloco la tercera. Si veo que me quedó muy gordita, le hago un poquito así ya en la sartén. Y estas arepitas las voy a dejar por unos cinco minuticos. Regreso. Y luego las volteo. Ahora las voy a tapar para que se cocinen totalmente. Podría dejarlas así, pero a mi opinión se resecan mucho. Vamos a ver cómo va esto. A ver, les falta. Bueno, por este lado ya que están cocidas, voy a destaparlas para permitir que se doren. Ya están bien cociditas, suavecitas, le quito la tapa. Y ya que están cocidas, les voy a subir un poquitín la llamo. Miren lo suavecitas que están. Bueno, miren chicas. En este momento yo voy a retirar las arepas porque ya están cocidas. Y estas las voy a congelar. Para comer inmediatamente ustedes las dejan dorar de la manera que quieran. Pero yo, que ya las tengo cocidas, yo las guardo acá y las dejo enfriar. Y estas yo las voy a congelar, por eso no las terminé. Ya ellas están cocidas, cociditas. Pero a mi me gustan más tostaditas, más doraditas. Entonces yo las voy a sacar en este momento, las voy a dejar enfriar. Y cuando estén enfriadas les muestro a ustedes cómo las envuelvo. O cómo las guardo en el congelador. Y de ahí cuando las voy a utilizar, no tengo que estar preparando arepa todos los días. Sino que saco lo que necesito. Las caliento aquí en un sartén a fuego bajo, medio, medio bajo. Por unos 8 minutos y las voy volteando hasta que estén listas. Bueno, está la tapo acá y hago lo mismo que las anteriores. Bueno, aquí están las arepas. Ya están frías. Están cocidas pero no están doradas. Yo las congelo. Cuando yo las vuelva a sacar, las pongo en una sartén a fuego bajito, tapaditas. 5 minutos por un lado, 5 minutos por el otro. O las pongo en el horno por 10 minutos y esas arepas quedan súper ricas, fresquitas, como si estuvieran acabadas de hacer. Ahora que están frías, yo voy a tomar una bolsa de estas. Sí, lo que son para congelar cosas. Entonces yo, me disculpan que ahí tengo una sola mano. Pero yo lo que hago es que guardo mis arepas en la bolsa. Las acomodo bien y las llevo al congelador. De esas dos tazas de harina, aquí tengo ocho arepas, ¿cierto? Regularmente me salen unas 13, 14 arepas a veces. Yo lo que hago ahora es que las tomo así y me voy al congelador. Las pongo a congelar. Aquí en el congelador, las pongo acá paraditas. Ahí se me congela. Aquí ya están otras. Ahí están otras arepas de queso congelado. Y aquí todavía tengo de esas hamburguesas de lentejas, hamburguesas de lentejas que hice el otro día. Ahora estas arepas las dejo ahí y ya, listo. ¡Gracias!